Una vez que de puestero estuve allá en la glicina a orillas de una salina y me dan al están bien Con surgentes de agua dulce como aguadas naturales entre los algarrovales y las crestas del caldén Un perro negro y un gato eran mis dos compañeros y aunque el perro tenía pero éramos amigos los tres Muchachón medio alocado no le temía a los chuzos y aunque de recauca chuzo pal vasto me tenía fe ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Una tarde que volvía de encerrar unos guampudos, se me levantó un plumudo encima en un cañadón y aunque me sacó ventaja al poco andar paso a paso, me lo puso a tiro de lazo como al bicho más chambón. Gracias. 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 Gracias.